Desde el compromiso de continuar formando a mujeres y hombres capacitados en los procesos de innovación y emprendimiento en contextos multiculturales Determinando esa ruta que da ese salto a nivel no solamente cuantitativo La Huracán participa en el lanzamiento de la primera edición del Summit Open Innovations Nicaragua 2021 Impulsada por el gobierno de Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos del CORE Mediante su programa CARSID Nicaragua, en conjunto con el Consejo Nacional de Universidades CNU Huracán es una universidad comunitaria intercultural y los estudiantes nuestros vienen y participan desde su propio conocimiento Eso quiere decir que entre estos espacios también está el conocimiento de los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes Y se va tejiendo con el conocimiento occidental y eso es lo que es nuestra universidad, ese es nuestro modelo pedagógico Esta cumbre de innovación abierta se desarrolla entre los días 22 y 23 de abril Desde los nueve centros y laboratorios de innovación con los que cuentan las instituciones participantes En el cual se estarán conociendo las últimas tendencias de innovación y emprendimiento en Nicaragua Aquí tenemos el perfil profesional donde ellos se pueden desempeñar A través del CNU, el MINER, la red de comunicadores, el canal C Retos globales y retos locales Donde los estudiantes mediante la conformación de equipo van a presentar en un periodo de 28 horas una solución novedosa a esos retos Para Huracán este suma importancia participar en estos espacios de intercambio de conocimientos, saberes y prácticas Porque fortalece las habilidades y aptitudes de la comunidad universitaria De esta manera aportamos al desarrollo de nuestro país desde una perspectiva intercultural Para Huracán, Dara Contreras Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina